Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 1 En esta ocasión estamos jugando en jardines y cementerios en Cañón Cactus, pero en esta ocasión de noche Yo no sé cómo lo hago, da igual a qué hora juegue, que siempre sale este mapa, tío Mira que van en ciclo, ¿vale? Porque van en ciclo los mapas Pero es que siempre me toca el mismo, macho Pero es que da igual a qué hora lo juegue, siempre toca el mismo, tío ¡Maldita sea! Pero bueno, vamos a ver qué tal se da, ¿vale? En el día de hoy Estamos con los zombies Pues ya que estamos con mecánicos, podríamos jugar un poquito, ¿no? ¿Con quién? A ver, con el mecánico ¡Qué feo, por favor! Con el pintor, venga, con el pintor, a tomar por saco Let's do this, marines Bueno, por lo menos Vale, tengo puesto el modo turbo ese, creo ¡Lol! ¡Que no le doy! ¡Que no le doy! ¡Lol! ¡Pero qué falso, tío! Pero, ¿cómo? Pero... ¿Cómo me cargo la maceta y no me cargo al girasol? O sea, ni siquiera le doy ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Cómo es esta? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible que se estuviese quedando enganchado? En algún lado ¿Cómo? O sea, no tiene sentido O sea, no tiene ningún maldito sentido Porque estaba atacando a la maceta Y me la he cargado O sea, que a mí alguien me explique Un poquito cómo va esto Porque... ¡Madre mía! Esos tres golpecitos directos Como... Como han dolido, ¿eh? Yo lo sé, lo sé Ha dolido mucho Y capturamos esto, por supuesto Y avanzamos Y si te quitas de en medio ya ni te cuento Cómo triunfa, ¿sabes? ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Ulvo! ¡Ulvo! ¡Ay! ¿Pero dónde está? No me he fijado Tengo que verlo ahora Si no se ha movido ¡Lol! ¡A tu casa! Vale, a doble que se acaba de hacer Con un simple papapum ¡Pero bueno! No pasa nada Reaparecemos Mira, mira, mira ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Cómo te ha dolido! Eso sí que te ha picado Eso sí que te ha picado Que lo sé yo Lo sé yo porque desde aquí Ha llegado el pigor Mira, mira, mira ¿Te has dado cuenta que se está ca... ¿Pero quieres quitarte de en medio que lo estoy construyendo? Yo... ¡Claro! A ver ¡Wow, wow, 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 Yo no sé cómo lo haces Es ingeniero, tío Madre mía, despedido Se la han cargado Se la han cargado ya, tío Really, Vanili Wow, tío Que no le haya dado ningún disparo A ese lanzaguis antes No sé No sé, vale que ¿Ves? Si es que más va recto Si es que da igual A ver ¿Quieres quitarte, por favor? Ahí estamos Claro que sí No sé si es para él o para mí Para mí Vale, vamos a... Uy, va, no tengo muchas cosas, ¿eh? Wow Ese golpe directo Cómo te ha dolido, ¿eh? Te ha picado, ¿eh? Te ha picado Porque lo sé yo Estás pidiendo ahí Que te rasque ese picor Oh Hola Yo no entiendo a veces Los disparos del pintor Cómo estando de frente Puede fallar, tío Porque eso no ha sido fallo mío Falla Es como que Como si la dispersión de bala Por así decirlo de alguna forma Se fuese Pero vamos A tomar por saco ¿Sabes? Venga, vamos a esperar un poquito Por ahí Por si acaso Daño ahí en plan Un poquito en área Aunque no creo que haga mucho Pero bueno Aquí hay uno Bueno, ese tío es brutal Wow, tío Yo me piro Ven aquí Madre mía Cómo te ha picado Eso también te ha picado, ¿eh? Ahí lo digo yo Madre mía Yo me estoy librando Lo que no está escrito, tío O sea 3% Wow Eso no te lo crees, mi tú 3% Tío Con tres disparos Madre mía Un girasol ha aguantado eso Yo no entiendo nada ahora mismo Te lo digo O sea Maldita sea Maldita sea ¡Qué rabia, tío! A mí Es que no me gusta El Este, tío Nada Venga, pa' ti Hola ¡Hola! ¡Hola! Ahora empiezo a entender otra vez ¿Por qué no me cogí al pintor? Casi nunca, tío Madre mía Por favor, ¿eh? ¡Ay! Némesis Ni qué Némesis Falsedad Derrotada ¿Dónde está? Mira bien Venga, va Venga, va Venga, va Gua, tío Cuando pasan esas cosas A mí Hola, tío Por favor O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver O sea No Lo siento No Ya no más O sea No, tío Falsedades así Por favor No, tío Me estás diciendo Que no le he quitado Nada de vida Cuando eso eran golpes Prácticamente directos No me fastidies, ¿eh? No me fastidies Por favor, ¿eh? No me fastidies, tío O sea No me fastidies En serio, ¿eh? Es que Es que Qué maldita falsedad Chaval Wow Qué locura, ¿eh? De juego y Gua Madre mía, chaval La que nos está cayendo Ahora mismo Me vas a dejar Hacer la décima eliminación Que debería haber hecho Ya debería llevar Unos trece Si no fuese Por la maldita falsedad Esa del pintor Tío Ni que no me timen, macho O sea Vamos a ver Es que Es que hasta con esto Que tiene caída Es más fácil eliminar Más que el pintor, tío No es fastidies Y es con las cerecitas A ver si ya se las pasa Un poquito por ahí Venga, ahí estamos Ahora Ahora lo otro Venga, empuja Tú sigue empujando Dios Bolita Que me estás vendiendo No podía pasar, tío Lol Me lo estoy poniendo Bastante más difícil De lo que es Venga Empujar Hombre Ahí estamos Venga Hay que empujarlo Porque si no Sí, sí Toda la cereza Que tú quieras Ahí estamos Claro que sí Bueno Llegó 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 Buah Vámonos Ni te molestes No, no, no Ni te molestes Estamos aquí al lado Vale, como lo están empujando Voy a ir yo por aquí Wow, eh Wow Ah, que lo tengo delante Lo estaba rodeado Tío Vaya tela Venga Que yo sé que podemos Vamos Este también hace muchísimo daño en área Este personaje Venga Venga va Muy bueno Bueno, por lo menos intento ayudar a mi equipo Con asistencias Oh, que bueno No La recarga Uh Llegamos Vale Y ganamos Madre mía El pintor Tío O sea, había Había disparos En los que estaba Literalmente el tío En el centro Le disparo Y ni siquiera Ni siquiera Hace daño en área Ni siquiera Qué falso ha sido eso Tío Pero bueno Ha estado bastante Bastante bien Mira, omitir reto Bastantes Bastantes Camuflajes Esto está bien Esto está bien Chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido por favor No dudéis de darle al botón me gusta Justo abajo el vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludito chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio Chao